Nela, this is hard, bro. Mula. Flow Gorilla Entertainment. Vengo atacando en esta vuelta. DJ Sofoke. Vamos a sofocarlo. Tengo un flow original. A mí no me pueden copiar. Trajo un kilo sobre el mal. No me pudieron detectar la RAM. Me siento especial. Tengo un flow original. A mí no me pueden copiar. Trajo un kilo sobre el mal. No me pudieron detectar la RAM. Me siento especial. Ahora estoy en modo coronel. Inosor del militar. Every man nigga handicap. De él yo no me voy a olvidar. No. No me importa en el rival. Pero el que sepa se acumula. Yo lo mando a quitar. No te mando al hospital. Yo te mando a enterrar. Mejor la aprendí a caminar. Porque si tú eres un insecto, yo te voy a fumigar. Tu habilidad de respirar. Te la voy a terminar. Ahora que voy a comenzar. La vida me quiere ensalar. Pero voy a llegar al final. Porque todo que trae un comienzo siempre tiene su final. Ando en la yeca con mi tola. Y le compre una gemela pa' que nunca ande sola. Comence con una corra y después con una gorra. Me tire pa' la calle explorando como torre. Tengo un flow original. A mí no me pueden copiar. No. No. Trajo un kilo sobre mal. No me pudieron detectar la RAM. Me siento especial. Especial. Tengo un flow original. A mí no me pueden copiar. No. No. Trajo un kilo sobre mal. No me pudieron detectar la RAM. Me siento especial. Especial. Si me siento especial. Saben que soy diferente. No me gusta lo normal. Drogas me puse a traficar. Me dicen Pablo Escobar. Plato plomo te voy a dar. Estoy ready para vacilar. El pene te lo voy a vaciar. Tu cuerpo voy a rellenar. Con balas entrando por tu piel. Ando con Dios y Lucifer. Estoy más adelante con un chofer. Por fin me toca a mí comer dinero. Repetir poder. Ya yo me gané mi rango. Estoy haciendo daño. Tengo trucos como magos. Desaparre con los sapos. Yo detecto los chivatos. Eso les va a salir caro. Tengo un flow dominicano. Flow gorila atacando. Me siento como un marciano. Diablo. Tengo un flow original. A mí no me pueden copiar. No. Trajo un kilo sobre mal. No me pudieron detectar la RAM. Me siento especial. Tengo un flow original. A mí no me pueden copiar. No. Trajo un kilo sobre mal. No me pudieron detectar la RAM. Me siento especial. 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 J-Fan. La mula. Este año es mío. Estoy puesto para la Yeka. Que loca. Toca. No. 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 Gracias por ver el video.